Hola, ¿cómo están? Pues yo les voy a hablar ahorita de lo que son los nuevos labiales Matific de Natura 1. Les voy a mostrar, son seis colores, les voy a mostrar cuatro, aquí están, es el violeta, uno de los rojos, aquí está el otro rojo y el rosa. ¿Cuál es la maravilla de todos estos labiales? Es que son intransferibles, que quiere decir que podemos comer, tomar, dar besos y no va a pasar nada. Otra cosa también muy importante es que tiene tecnología KAU, es decir, que es antioxidante, que va a evitar el envejecimiento de nuestros labios, también los va a hidratar, son de larga duración, así que todo el día también lo vamos a traer, no tenemos que estar retocando. Tiene un efecto soft focus que va a hacer que sea este terminado mate, que está muy de moda. Entonces lo vamos a aplicar, se seca y ya queda con el efecto mate. Ahorita vamos a empezar para que vean con el tono, este es el rosa. aquí está, este es el rosita, rosita, rosita. Me lo voy a aplicar para que vean qué tal se ve. Ahorita no traigo nada, entonces está muy padre. Aparte no se siente esta sensación de que se seque y queden los labios partidos, al contrario, al final del día te desmaquillas y quedan súper hidratados y suavecitos tus labios. Entonces, la verdad... Así queda, esperamos unos momentos. Todavía está así como un poquito fresco. También te cuento que tiene ceramidas de maracuyá, que restaura y protege y regenera la barrera cutánea de los labios. Ya vieron que no brilla, no brilla. Ahí se ve como está secando todavía. Este es el rosa, que en nuestra revista es rosa 2. Queda muy lindo, ¿no? Y como vemos, no pasa. La verdad, es un color muy lindo. Ahora voy a agarrar, como no se quitan, voy a agarrar el desmaquillante para poder retirarlo. Me gustó este. Lo vamos a retirar y aquí sí, sale todo. Ahora, vamos a aplicar este rojo. Ahorita les digo cuál es. Es el rojo 4. Es como uno más intenso. ¿Sí? Más rojo pasión, para que lo tengan así ubicado. ¿Sale? Es este. Hacemos lo mismo. Aparte, viene el envase como si fuera un gloss, pero no es así de brilloso, sino es seco. A mí lo que me encanta es que también tenga el término mate, porque eso es lo que está ahorita muy, muy de moda, ¿no? Entonces, y también otra cosa súper rica es que quedan suaves los labios. Nunca, nunca están secos. Nunca se parten, ni siquiera al final del día, nunca hay como un malestar o que sientas que se te está partiendo. Nada, 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 nada. La verdad está súper lindo. Se siente cómo va secando, pero no se siente en que los labios se sequen, ¿no? Simplemente que la aplicación, todo el producto está haciendo su efecto de larga duración. Y este es el rojo. Todavía ahí queda un poco, pero... Yo a mí me dura todo el día. Todo el día me lo tengo que retirar con el desmaquillante, porque si no, igual amanezco con el producto. Me gusta también mucho este rojito. Aparte que este rojo queda con todo, ¿no? Vamos a retirarlo de la misma manera. Me queda ahí embarrada. Obviamente, estamos retirando con nuestro desmaquillante. De cronos. Ahora, vamos por el tercero, que es el rojo 6. Rojo 6, si ven, a comparación del rojo... ¿Qué es? 4. Está más quemadito. Es un tono más quemado. Y... Vamos a ver cómo nos queda. Súper padre. Pues ya lo tienen ahí. Este es el violeta, ya está sequito. Ya vieron. Ahí está. No hay... No hay... No hay nada. Entonces, bueno, ya saben, esto es un producto de gran calidad. Nos vemos en la próxima. Yo soy Jennifer. Bye. Bye.